Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Y me llevo a uno, y me llevo... Uh, tiene esta abierta así. Y me cuelo... Mira, te voy a cortar por ahí. Y me matan. Mierda, ahí tengo el defuser. Tenías que haberte rebajado algo, joder. La mítica, mato a dos y me creo que mato a todos. Tal cual. Básico eso. No bajes amarillas en las soles. Las soles... No, tío, que me echo a dos, no me jodáis. Está ahí, en A. ¿Cuánto pelo? ¿Qué tienes ahí? En A me... No. Está con escopeta, ten cuidado. Izquierda. Izquierda, sí. No, vuelve. Bueno. Ah, no, que no lo... No, no, no. Hijo de puta, tío. Vaya, has llamado. Me dropeáis la ronda. Que yo la verdad es que no sé por qué lo tengo. Porque yo estaba en... Canadá. No jugué... Bueno, no se podía jugar el evento. Era solo un... Ah, sí, ya me acuerdo. ¿Por qué? Porque pedí un ordenador por ahí para comprarme los sobres. En Canadá. No me podía dejar un ordenador para comprarme la colección. Vale, está una bajita, ¿no? Pues... A ver. Como luego vamos a coger la hatch... Y a esta gente le gusta jugar Solis. Es Asami la última, ¿eh? No Asami. Será Solis, seguro. No, no, Asami, Asami. Ah, Asami. Perdón. Cuidado el respawn, cuidado el respawn, ¿eh? Que no es el antiguo consulado... Mira, hay algunos guarretas que salen por ahí. Con la puestecilla. Weris. Uy. Nos van a intentar trickear, ¿no? Weris, la biblioteca. Con impactos. Ok, dale ya. Que si no, le va a dar depo. Dale otro, por si acaso. Mira, que brincheo... O sea, brincheo... Pues abro la... Ah, vale. Me gustaría abrir también. ¿Podéis tirar otra... Ben? ¿Quieres otra? Sí. Márcame el brito. Yo quiero abrir bien. No, no me gusta jugar la brecha, pero... No, no me gusta jugar. No, no, no me gusta jugar la brecha. Por un botico ahí. Hay gente en Pilar. Si, hay en Pilar. Esto lo cana, vamos a jugar con la regla. Aquí hay unos buenos. Marías pecan. Con su yellow. He tocado el de hielo. Pero sigue tan pancho. Me piña por ahí, por el vertical Al fin uno, Pilar Sí, pero no lo alcanzo, a ver Droneo, a ver, y os digo Ah, no, no puedo dronear, espera Joder, me he equivocado el botón A ver, detrás de coche rojo no hay nadie, hay gente en Pilar Pilar, vale, al fondo ¿El otro? ¿El otro? ¿El Pilar, entonces? Cuarto, Marías Joder, qué ganas tenía, a Fami Lle tira una piña en todo el Pilar, ¿eh? ¿No lo ha matado? Claro, si es que está todo lleno de juego O sea, estaba metida en la izquierda, como en la radio Toma, una zoom Muchas gracias, Beninion, por la relación Para Pilarco, no se la merece Y Sora, también desaparecido Otro que también ha dejado de jugar Voy a parchearlo, de subirse aquí, supongo que sí, ¿no? Hay Capcan, ¿vale? Pótemelo Capcan Traps He puesto en Yellow Capcans Lleva a pasado hace un rato por aquí para decir que estaba mal Me parece raro Se han puesto aquí una Fami ¿Por qué estás ruso? No los veo tan espalizados, ¿eh? ¿Sí? Joder, pues antes no me lo han hecho Bueno, sí Esta vez voy a ir por detrás ¿No la que me han agachado también? Ok No, mierda Lleesión está arriba Main Lleesión arriba Arriba por... ¿Cómo se llama esa zona? Espiral, piano No La parte de... Debajo de office Le voy a dar amarillas, pero... Hay uno en amarillas Sí, te sube No se va No se va Vesión muerto Mi muerta Y a levi casi Joder, casi nada a levi también Tch Ah ¿Dónde lo Sanji? No, está la niña ¿Dónde está la niña? La Sanji No tengo que deshacerte He's coming, he's coming, he's waiting Te avisamos cuando esté más cerca a Tuvah Se le oye por ahí, pero no sé si era para Spyder Ahora sí viene, ya está Ha visto el drone igual Ya sabe que lo hemos visto Y le da igual Uy Wow, vaya pixelazo, ¿no? Que has pillado ahí Te iba a piquear y muerto Hay una zami aquí A la ruta Vale, pues No te preocupes 27, según detes Hasta luego Hasta luego Hasta luego A David le van a echar, ya verás No 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 hecha No sé si está la brecha hecha, eh Yo creo que Tenemos dos reforzando Igual no Tengo que hacer yo todo Hombre Está hecho ¿A cuándo un botón de enseñar el arma en este juego? Enseñar el arma, pero... ¿Quieres enseñar la pinga? No, pero que sabes que coja el arma y como que la... La vea el personaje, ¿sabes? Para ver la skin y tal Qué guarrito Un buen señor el arma Claro Un abogado ¿Amarías? ¿Tengo una escudo? ¿Amarías? 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 Si, el Monty aquí. El Blabber de atrás. ¿Dónde está esta niña? ¿Están todos ahí o qué? Chilling, chilling, chilling. El otro puede ir por atrás, cuidado. Hay de fuego aquí. Ah, si, si, si. Main, Main. Si, Main, míralo. Jajaja. Pero que Kali es ese. Che, ¿le he ido corriendo por Main? Eso parece. ¿Y qué es el Arte, David? El Arte es una pinga, tío. No, tío, es morirse de frío. Está fuerte el humor ahí. Venga. Me gusta la SMG-11 en este juego. ¿Ese cuál es? ¿Estás jugando ahora la SMG? La SMG, la de Smoke y... ¿Me has vuelto? Hay nueva Season dentro de poco. ¿En un mes? ¿En un mes? Menos de un mes. 20 días. Termite. No me lo creo, tío. Y mata al Termite. No, un vuelta abajo porque no hay... Cam, cam, cam. El escudo va por mí yo, creo. Muérete, hermano. Está ahí en amarillas el... Aquí queda ahí. Ahí no. Lo tengo para riendo hoy, ¿eh? Vamos. Vamos. Tope de power. No se, Fusky. Quien irá... Radischki. Hacer un bait aquí. Es que... Es que... Ya verás. Ya verás la que vamos a liar. Como vengan por aquí, que les estoy huyendo... Pau, el push con Monty por aquí. No hay el who ask, ¿no? El asalsis ahí está muerto de risa, hombre. ¿Qué? Voy. Hay un blitz en aquí. El zombi, f***. Antony, espera. ¿Dónde estás? Ponte aquí. No. Te curo, ponte aquí, Antony. Se me está muriendo, ¿no? Quédate quieto. Quédate quieto, que te curo. Asumate la puerta. No, pero ¿qué? Te calla. Ah, pues. Tienes que moverte todo ahí. Vale. Seguro. Seguro. Tres en cuadradito. Tres en cuadradito. Tres en cuadradito. Ay, mierda. Fallé el prefay. ¿Otro? Vale, el asal puede que esté cargada. No sé. El cargada al asal. Dale, responde. Voy. No, Abouriya. Palardito. Vale. Antony, no. No, Antony, no, no. No, no, por la… No, no, no. Póla, no, no. Osea, lo que quería era el que no hubiese mirado esas paredes, ¿sabes? A ver, no sé quién va a jugar baño, pero yo lo... Lo juego yo, no voy a ganar. A ver, ten cuidado, ¿eh? Uno viene por fin, cinco por la escalera. ¿Ah? Han abierto una mira, ¿no, Twitch? Chote. Muy bien. Me han roto el... Mayben... No, ya, a ver. Mayben amarillas. Eh, pero si me ha... Si estoy cubierto. ¿Qué? Pero una repetición, si no me ha visto. Me ha dado la noca. La noca, la noca me va a morir. Vienen dos por debajo. Hostia, a noca tiene piñitas al loro. Por aquí, por aquí. Tengo defu, ¿eh? Ahí está, no es knock. No, no, esa la la es. No veo, hay info. Tiene uno en amarillas. En main, quizá. Blackway está ahí. Blackway, yo lo sé. Está en el side, yo creo. Final creo, tope final creo que no. Bueno, vale, taco chica. Yo si fueses a Blitz estaría muerto, pero bueno. No es un chico de gran, quizá así, yo. ¿Qué hace? El mecanismo fue en mí. Nice. El Mastem es mítico. Sí. Es que yo... Antiguamente se escuchaba más metal, pero... Ya no... O sea, sigo escuchando, pero escucho cuatro grupos contados. Me voy a tirar por amarillas con el blitz, en cuanto lo vea. La vida merece la pena. No, no, no. Chuparla. Capcans por aquí. ¿En serio no hay nadie aquí? Pues yo me tiro ya. Acaba de ira igual me la jode. Hay dos aquí. Ojo, 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 ojo. Acaba de ira, ¿en serio? Joder. Me jodas. A ver, estoy muy low, tío. No dice nada de la caveira. Estoy super low. Vale. Yo... A ver. A ver, podemos ir al refrag. Yo ese me lo comería, ¿eh? Ahí va. Me voy y me lo como, va. Vente conmigo. Hola. ¿Qué pasa? Sigue ahí. Sigue. Se ha tirado para abajo. Me ha matado el susto, yo creo. Me ha matado porque se ha caído por la hatch, tío. Pura suerte, tío. Porque se ha caído por la hatch, se ha apuntado al pecho y como se ha caído, me ha dado en el pie. Pazo la polla, tío. ¿Dónde está? Joder, Pau. No sos... Trolleado. Me costaría al juego este, en este arma, tener un contador de kills ahí, en el lateral. Igual es push atrás, ¿eh? Tener cuidado. Porque no veo drones adelante ni nada. Sí. Sí, es push atrás. Están droneando atrás. Y vienen con Monty. Vale, blitzearon... ¿Sabéis? Han blitzado... Vienen para atrás. O es un blitz, no lo sé lo que es. Podéis que sea blitz. Lo más seguro es que sea blitz. Sí, es un blitz. Caen from behind, guys. I'm in health. No. Ah, vale, ha matado. Vale, vale. El blitz... Blitz is dead. Vale. Ok. Tío, yo no sé quién coño. Eres una puta, ¿no? El blitz no está rotando, ¿eh? Aún tarda. Qué rabia el tío. Este... Este es con un main mission. Impacts, impacts. Tiene boost, tiene impacts, por dios. Impact, boost. Grapa lot of impact. Joder, qué bueno es. Vale. No, tío. Tiene boost. No, tío, tío. Tiene boost. Put GuMines, there. Put GuMines, on the boost. Nah, he touched. Pa' que, pa' que? Está en Spiral, el de Fu. La Gridlock está dentro, está en pin. Place the GuMines, there, man. You have five GuMines. Gridlock is an objective. And... I think I'm in spiral. Mira, mira, he ate them. Jorras, madre mia. Mira, lo ves. Buenísimo este, tío, choc. Si, si, es lo de siempre, en plan pegarlas más pegas, pero lo que es pensar... Mientras está el... Trotchev abriendo paredes con la espalda. Ya, eh. No te doy la columna. Ya está mayor para eso, eh, Trotchev. No hay info de cámara. ¿Qué hace? Está arriba de espirales. On ping one, pushing, pushing. Nice. Qué buena, tío. Si. ¿Quién juega es este? ¿Quién es...? Bueno, este es el... Joder. Buenamente. Está aquí mi participación por hoy. Venga, Trotchev. Descanse usted. De staff. No te da, pero he fechado siempre respecta esta enmezرة. ¿Tores de café? ¿Quién es mejor ahora?